Nos encontramos en el primer salón de ilustración organizado por Confenalco Antioquia con el apoyo de Tragaluz Editores con quienes venimos trabajando desde hace unos años en procesos formativos para ilustradores. ¿Qué piensan de estos diplomados y todo este camino de formación que tenemos hoy de la mano de Confenalco? Estamos felices de estar hoy aquí en este primer salón de la ilustración, gracias Tragaluz, gracias Confenalco, porque ha sido una experiencia maravillosa. No solo desde conocer a tantos ilustradores, sino la experiencia en sí que nos permite conectarnos. El salón me ha parecido muy maravilloso, ha sido como un espacio de conocer muchas personas talentosas de Medellín, de Bogotá, diferentes sitios del país. Yo soy de la ciudad de Bogotá, me enteré de la convocatoria, participé y estoy aquí muy contenta. Me parece que es una gran oportunidad para mostrar nuestro trabajo como ilustradores. He aprendido bastante, he conocido muchas técnicas nuevas, las charlas han sido súper maravillosas. Entonces, nada, como ojalá que se repita y que hayan muchos más salones todos los años. Ahora queremos con este salón que esos mismos ilustradores encuentren espacios y se conecten con empresas y puedan avanzar en su proceso. Considero que es supremamente fundamental generar este tipo de espacios porque nos permiten crear, nos permiten creer y nos permiten crecer. Muchas gracias a Confenalco por organizar este tipo de eventos tan necesarios en la ciudad.